Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de rumbo al mundial VGC 2016 donde estamos jugando en este reto internacional de enero 2016 y nos están dando por todos lados con tanto hacks de swagger, la verdad si habrán visto mis tweets, algunos de ustedes ha estado increíble, increíble, increíble la cosa, así de miedo, de verdad la pelea que vieron el lunes, hijo, y es que empecé a jugar enojado y eso ocasionó que perdiera más y no, 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 si se enojan, dejen la consola un rato hasta que se calmen porque si no empiezan a cometer demasiados, demasiados errores pero bueno, Talonflame, Ludicolo, Hitmontop, Rayquaza, Zundurus y Cernia con lo cual, me gusta mucho comenzar con Salamence y con Talonflame con Groudon en la parte de atrás definitivamente ya que no tiene muchas cosas contra Groudon mi oponente y con Cerniaz la verdad me arrepiento de no traer Focus Ash en mi Smyrgle hasta este momento porque me salvaría de muchísimas situaciones aquí mi oponente no tiene nada realmente contra Cerniaz y bueno, no hay mucho que se pueda hacer ahí lastimosamente ya no puedo cambiar mi Item, por supuesto, porque ya está bajo Lock mi caja y bueno vemos que mi oponente comienza con Hitmontop y Rayquaza lo cual me parece muy interesante ahora, algo con lo que me he enfrentado con respecto a Rayquaza es que algunos tienen Life Orb y algunos tienen Focus Ash ahora, me parece que yo debo ser más rápido que Rayquaza en estos momentos con lo cual mi oponente si hace Fake Out a nada le gusta recibir un Draco Meteor más que a Cerniaz y si le hiciera Draco Meteor directo a Cerniaz podría estar en problemas ¿cuál es la jugada segura aquí? voy a irme con el Quick Guard Draco Meteor ante Rayquaza es bastante ofensivo si cambia a Rayquaza y entra Zundurus ok no está tan mal eso pero pues ya todos los Zundurus son muy defensivos especiales entonces el Draco Meteor dudo mucho que le haga más de 50% mejor hubiera sido hacer Hyper Voice aunque bueno mi oponente predijo eso al parecer y yo predije su Fake Out así es que vamos a ver un Draco Meteor ahora si vean apenita 50% y activo la Citrus Berry entonces estamos en una posición bastante bastante precaria en estos momentos ahora la pregunta del millón es es Talon Flame más rápido que Zundurus máxima velocidad tímido 178 me parece que es un Speed Tie pero Hitmontop al estar intimidado y pues no sé no me parece una gran amenaza así es que voy a cambiar a Groudon por Salamence para resetear el Special Attack y voy a tirarle un Flirt Blitz a ese Zundurus esperando derrotarlo no sé que quiera hacer ese Hitmontop la verdad ojalá haga Quick Guard o algo así o vuelva a hacer White Guard no sé normalmente no sé ni qué pueden tener Fake Out Feint White Guard Soccer Punch Mag Punch no lo sé Close Combat posiblemente pero no creo que le haga Close Combat a Salamence cambia a Hitmontop ok eso me parece bien tal vez le haga Taunt a mi Talon Flame trae a Rayquaza entonces ya no tengo el beneficio del Sol desafortunadamente pero vimos que es muy defensivo especial así es que ay no y va a derrotar a mi Talon Flame ay estúpido Rayquaza muy bien hecho por parte de mi oponente no puedo no puedo mentirles claro que esto me permite traer a Salamence o a Cernias a Cernias mi oponente le haría Taunt a Salamence le haría Thunder Wave o a Cernias posiblemente le haría Thunder Wave también entonces voy a traer a Cernias y voy a protegerlo Rayquaza posiblemente quiera deshacerse de mi Groudon la pregunta es hago Eruption para romper una Focus Ash o hago Flamethrower voy a hacer Flamethrower y voy a proteger a mis Cernias del posible Taunt que va a hacer en este momento no cambia ok por su Ludicolo con lo cual si Mega Evoluciona pero ese Ludicolo va a recibir un Flamethrower en la cara debería haber hecho Geomancy aunque bueno ojalá Rayquaza se vaya en contra de de Cernias aquí mi Cernias protege mi ay como no hice erupción como no hice erupción caray wow eso es un crítico si vaya ya hace años que yo no hago un crítico años de verdad y bueno aquí mi oponente hizo Dragon Ascent sabemos no no sabemos el item voy a hacer erupción con Groudon no es que aquí él tiene la posibilidad de hacer Fake Out disculpen disculpen voy a doble proteger para prevenir cualquier cuestión de Fake Out no quiero ni arriesgarme a eso Ludicolo no puede ser más rápido que mi Groudon máxima velocidad y bueno teniendo a Salamence en la parte de atrás me siento bastante seguro ahí está el Fake Out el Dragon Ascent contra Cernias entonces bueno de verdad de verdad quieres hacerse de Cernias entonces yo voy a hacer erupción y ah no sí y voy a hacer Dazzling Climb si es Life Orb este Rayquaza yo creo que Cernias sí sobrevive el Dragon Ascent a menos que mi oponente consiga un Critical Hit ahí está el Dragon Ascent vamos a ver qué sucede ay qué miedo tengo miedo un Crítico eso es Choice Band eso es Choice Band eso es daño de Choice Band en serio estamos contra un Choice Band Mega Rayquaza bueno por lo menos sabemos que Mega Salamence le gana en velocidad a a ambos Pokémon a cualquier Pokémon que pueda traer aquí mi oponente y aquí hay algo interesante si mi oponente trae a Zundurus será para paralizar a Mega Salamence pero si trae a Hitmontop será para ser Feint tal vez entonces ay está complicado esto está muy muy complicado si tiene Feint es de Hitmontop es que Choice Band Mega Rayquaza se la va a jurar al Parálisis mi oponente verdad ahora si él vuelve a hacer ay no sé un Hyper Voice contra Mega Rayquaza en menos uno será suficiente para derrotarlo espero que así sea ok cambia entonces me va a paralizar ay tendría que haber protegido tendría que haber protegido porque Zundurus no le hace nada a Grudon Primal ahí está en el Thunder Wave pero bueno si esta erupción derrota a ambos de los Pokémon de mi oponente no ya empezamos ya empezamos con las sería dos contra uno sería dos contra uno esto en estos momentos sin comentarios tengo que irme a la ofensiva aquí si predice mi protect de Salamence espero no paralizarme no hay fake out Dragon Claw Choice Band Dragon Claw que estupidez ese parálisis no puede ser que es que es que ay en serio es 25% y es el primer turno que lo hace porque carajo es que es que si una erupción máximo ataque le hizo eso que que va a ser un un flamethrower que increíble de verdad mi suerte es o sea primero Choice Band Rayquaza para empezar Choice Band Rayquaza no o sea cuántos Choice Band Rayquazas hay no lo sé wow vaya les apuesto que tiene feint este hitmontop se los apuesto y además ni siquiera va a ser suficiente el daño necesito un doble protect otra vez en fin Choice Band Rayquaza y el parálisis si no me paralizo gano porque no importa cuál ataque el otro lo derrota en dos golpes si es que no me paralizaba otra vez ay pues si la jugada segura era proteger a Salamence pero es que un Choice Band Dragon Ascent hubiera derrotado a Groudon entonces no podía hacer eso ahí está el Protect White Guard Wow aguantaremos un Dragon Claw no lo vamos a aguantar porque ya tenía un poquito de daño no me rifo al doble protect o no no me da tiempo de calcularlo me rifo al doble protect o no es que si no me sale y hit mount top si me ataca aunque solo han enseñado fake out y white guard doble protect o no no si lo voy a intentar feint si tenía el feint ya con ese daño el dragon clove es suficiente así es que hay feint tiene prioridad no feint tiene prioridad feint tiene prioridad maldita sea si hubiera atacado si hubiera atacado sabía que tenía que atacar sabía que tenía que atacar no que estupidez de juego de verdad hay días que odio pokemon hay días que odio con todo mi ser pokemon que tarado porque no hizo feint en el primer protect que además pierdo contra uno que es malo contra un tontito no no si no era a es que si no me ha paralizado maldita señor Seasword, Smeargold, Talonflame, Anderu, Yvki, Ya, ya, ya. No debería ni estar grabando ahorita, no tengo ganas de... Smeargle y Scizor. Scizor intimidado, no me asusta mucho. Scizor es su único Mega, además. Voy a revolucionar. Voy a hacer Hyper Voice. Y... Voy a hacer Brave Burst. A Smeargle, porque no quiero que me duerma definitivamente. Cambia Scizor, perfecto. Kyogre entra. Tal vez pareciendo un ataque fuego en Scizor. Pero bueno, si Smeargle protege, no pasa nada. Voy a tener un poco de daño de Hyper Voice en ese Kyogre. Seguramente se iba a proteger. Tal vez haga Fake Outtel. Ojalá sea... Ojalá haga Dark Voice. Quisiera hacer Dark Voice o algo así. Ay, perfecto. No se protegió. Miren, si es Choice Carve, cae aquí. Con este Brave Burst. Si si era Choice Carve, wow. Y si no era Choice Carve, aguantaba el golpe con Focus Ash. Y Hyper Voice lo terminaba. Entonces, además vamos a tener un Hyper Voice. Single Target en este Kyogre. Que es bastante, bastante bulky. Pero... No podría haber pedido un primer turno mejor, la verdad. No había un mejor primer turno que lo que acaba de suceder. Ahora... Talonflame. Podría derrotar a mi Talonflame. O... Puede hacer Tail Wind y Protect. Claro que... Yo puedo... Cambiar a Salamence. O protegerlo. Uy, está complicado esto, eh. Es que... Yo quiero derrotar a su Talonflame. Pues bueno, voy a hacer Hyper Voice nuevamente. Y... Quick Guard o Tail Wind. Y pues bueno, si es Pitai, que seas Pitai. No. Si es Pitai, lo perdí. Si no, es un Jolly Talonflame. Wow, se fue contra Salamence. Ok. Hoy el Brave Verde era a Kyogre entonces. Pero bueno. Los dos nos vamos a quedar con dos Pokémon. En esta etapa. Pero... Él va a tener a Seasaur y a Kyogre. Y ya no va a tener a... La protección de la lluvia para su Seasaur. Así es que... Groudon solito con erupción debería ser suficiente para cerrar este juego. Origin Pulse conecta con ambos. Derrota a ambos, por supuesto. Pero bueno. Wow, mi oponente que raro. Si hubiera hecho... Si hubiera cambiado a Talonflame por... Por Groudon. Pero bueno. Mi oponente tomó el riesgo. Le salió bien. Y... Yo la verdad aquí... Me siento bastante cómodo. Erupción en ese rango contra Kyogre. Debería derrotarlo. Podría proteger a mis Cernias también. Aunque... Es muy obvio la protección de Cernias. Muy muy obvia. Pero no veo razón por la cual no hacerla. Y aquí ni siquiera necesito Geomancy. Yo los Scissors que he visto han sido... Loomberry con Source Dance para hacer setup. Así es que... Me parece que... En ese caso... Bullet Punch no es suficiente. Así es que... Y aun con Okaberry... Scissors no va a sobrevivir. Ahí está el Bullet Punch. Sobrevive Cernias. Entonces... Y si era Life Orb. Wow. Ok. Entonces Cernias es... Más fuerte de lo que pensaba. Y mi oponente no tiene Mega. Mi oponente no tiene un Mega Pokémon. Y ese pobre Scissors va a recibir... Una erupción single target de un Mega Groudon en máximo HP. Entonces, bueno. Una batalla bastante corta en esta ocasión. Comparada con la primera. Deberíamos haber ganado la primera, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Buen juego contra Fabry. Eh... Y bueno. Eso será todo por este... Por este día. Espero verlos mañana en inglés o... Potencialmente el viernes en español nuevamente. Para las últimas batallas de este... Reto internacional. Que si es un reto... En cuanto a algo, es un reto a mi paciencia y un reto a mi... Control mental de no aventar el 3DS por la ventana, eh. Y bueno. Muchísimas gracias por ver. Espero que sigan apoyando el... Esto con muchísimos, muchísimos likes. Toma un segundito. Se los agradezco muchísimo. Y los estaré viendo... La próxima vez. Chao. Gracias por ver el video.